Hola chicas y chicos, ¿qué tal todo? Bienvenidos un día más al canal. Si no me conoces y es la primera vez que pasas por aquí, yo soy Irina y te invito a que te quedes hoy en el vídeo porque vengo con un 10 cosas sobre mí y es una manera de que me conozcas un poquito más. Así que no te muevas, empezamos. Bueno, pues como os decía, en la intro voy con un tag de 10 cosas sobre mí. Es un tag muy especial porque me lo ha preparado mi marido. Es decir, él ha hecho 10 preguntas de cosas que le gustaría saber de mí, como si no me conociera. Tengo gustos y preferencias y todas esas cosas, hay cosas un poquito más personales y yo os las voy a contestar. Antes de empezar, recordaros que tenéis un botón por aquí abajo, que es rojito, que es el botón de suscripción. Es totalmente gratuito y si tú te suscribes, pues puedes ver totalmente gratuito todos mis vídeos. Así que nada, vamos a empezar con la pregunta número 1. ¿Cómo me llamo y por qué me lo pusieron? Bueno, pues si me conoces y si no en la intro ya me lo habéis visto, yo me llamo Irina, lo digo siempre en la presentación de todos mis vídeos, ¿y por qué me lo pusieron? Pues a mi madre le gustaba mucho el patinaje artístico. Entonces cuando estaba embarazada de mí, veía competiciones o exhibiciones de patinaje artístico en la tele y salió una patinadora que se llamaba Irina y por lo visto se enamoró del nombre. Así que directamente se quedó con ese. No hubo discusión, por lo visto estaba súper claro, les gustó a los dos y me pusieron el nombre de Irina por una patinadora. Pregunta número 2. ¿Cuántos años tengo? Es una pregunta que quizá hay gente que no la quiera contestar o genera mucha controversia al tema de decir nada, pero a mí no me importa. De hecho os lo he dicho en algunos de mis vídeos. Yo tengo 36 años y el día 3 de junio hago los 37 años. Tres. ¿Cuál es tu comida favorita? Y ahí tengo un poquito de lío. Yo creo que mi comida favorita desde la infancia son las patatas fritas. Patatas cortaditas y fritas en la sartén. Con un poquito de mayonesa o con ketchup. Creo que es mi comida favorita y de hecho creo que podría vivir solo eso. Supongo que las aborrecería como todo en la vida, pero me encantaría vivir comiendo solo eso. Luego me encantan las hamburguesas y me encantan las hamburguesas. Creo que esas tres cosas y si ya mezclas pizza o hamburguesa con la patata frita ya, pete. Pero creo que si tuviera que quedarme entre las patatas, las hamburguesas o la pizza, creo que me quedaría con las patatas. Cuatro. ¿Qué series has visto últimamente y cuál es tu favorita? Y bueno, a ver, últimamente he estado viendo algunas nuevas en Netflix. He estado viendo Cobra Kai, que es una serie que está inspirada en la saga de películas de Karate Kid. No sé si las habéis visto, os dejaré fotos también por aquí. Y bueno, pues va un poco, retoma un poco la trama de cómo se quedó en la primera película. Porque los personajes principales son los dos chicos de la película, que es Daniela Russo y John Lawrence. Son los que pelean, digamos, en la primera película. Entonces recupera un poco la trama años después, que ellos ya son mayores, han rechazado su vida y todas esas cosas. Como que se reencuentran y recupera un poco ese resquemor que tienen entre los dos. Y bueno, se van desarrollando un montón de tramas en la serie. Y la verdad que me ha gustado un montón. Entonces, esa la he visto. Luego he visto también Stranger Things. ¿Vale? Cobra Kai creo que son cuatro temporadas. Y ahora he visto Stranger Things, que no me acuerdo si eran tres o cuatro. Y también me ha gustado mucho. ¿Vale? Son cosas, pues, como dice el título, cosas extrañas. Y va de un grupillo de amigos, que de repente aparece como una especie de bicho de un submundo. Y claro, van pasando cosas muy raras y muy extrañas. Entonces los niños, pues, tratan de averiguar el porqué de las cosas y ir solucionando un poco la trama. La verdad que nos enganchó mucho. Y al estar en Netflix las puedes ver todas el tirón, con lo cual me ha encantado. Otra serie que he estado viendo últimamente es Aida. Yo he visto algunos capítulos así sueltos cuando era más jovencita, pero nunca la he visto del tirón. Entonces, como que tengo pinceladas ahí de la serie, pero no sé la trama en qué orden va. Igual he visto primero un capítulo de la cuarta temporada y luego de la primera. No lo sé. Entonces, no tengo el hilo de la serie completo. Así que dije, oye, como está también puesta en Amazon Prime, pues la vamos a ver. Y me la voy poniendo ratitos y voy por la quinta temporada, que es un día, o sea, como me queda. Y me río mucho. Me encanta esa serie porque creo que es una serie que, al margen de que muestra muchas realidades, es muy entretenida. Supieron hacerlo muy bien. El personaje de Luisman me encanta porque es que te me arde la risa con él. El personaje de Aida me parece que está muy bien. Creo que Kahnemachi lo hace súper bien. Entonces, me gusta mucho. ¿Y qué más? Creo que últimamente he visto solo esas. Y si tuviera que quedarme con alguna de ellas, de las que he visto últimamente, creo que me quedaría con Cobra Kai. Yo soy una gran fan de la trilogía, de la trilogía original, ¿vale? Luego sacaron otra que era el hijo de Will Smith, que era el karateka. Y otra que era, como karateka, era una chica, que no recuerdo qué artista lo hacía, y esa no la he visto. Pero a mí me gusta la saga de las originales, ¿vale? Y creo que lo han hilado muy bien. Me parece que está muy bien, muy bien como lo han desarrollado. Solo le pondría una pega y es como han terminado desarrollando a John Lawrence. Creo que lo han hecho demasiado torpe. Pero, no sé, me ha gustado mucho. Aunque también tengo que reconoceros, ya que nos ponemos aquí a hablar de cosas más personales, que mi serie favorita es Frient. Creo que es mi serie favorita de todos los tiempos y a día de hoy no creo que nadie la desbanque. Cuando tengo un rato de aburrimiento, me la pongo. Me apetece reírme, me gustan todos los personajes. No sé si tengo uno favorito, porque cada uno tiene punto. Entonces, mi favorita de todos los tiempos es Frient y mi favorita de la que he visto últimamente es Obrac. Pregunta número 5. ¿Qué tipo de películas te gusta ver y cuál es tu favorita? Vale, pues aquí en las películas tengo también ahí un poco de vaivet. Y os explico. Con las películas me pasa, como lo que os he contado alguna vez del tema de los labiales, que tengo un color de labial por fase de mi vida, pues con las películas me pasa igual. Y no podría separar una película de la otra. Es decir, no puedo quitar una para que me guste más la otra. Y os voy a explicar por qué. En cuanto al género, me da igual el género. Las que no me gustan, te diría que son las de terror. No me gusta pasar miedo. Pero hay problemas bastantes en la vida como para pasar miedo en una película. No me gustan. Es que no me gustan. Sufro viendo una película de terror. Si es de un thriller, un misterio o algo así. Vale. Pero si es terror o sangrienta, me da miedo. Entonces, en cuanto a películas favoritas, tengo cuatro. Y como os digo, no puedo quitar una de la lista para darle más prioridad a otra. Y os digo por qué. En cuanto a mi infancia, o sea, de niña, película de dibujo, tengo a la de. Y no la puedo quitar. Porque es una película que he visto hasta la saciedad. Me encanta. Y es que si tengo que pensar en un recuerdo infantil, tengo muchísimos y muy chulos. Pero me acuerdo de estar viendo esa película en el comedor con mis padres. No sé. Me gusta mucho. Esa es mi película de la infancia. Luego tendría otra que digamos que es cuando yo me hacía más mayorcita. Era una niña, pero un poco más mayor. Y es la princesa promedio. Me encanta la princesa promedio. Me encanta Kari Elwells en esa película. No sé. Me gusta mucho ver. Es el típico ya que es un juicio mayor. Veía en la historia de amor. No sé. Me gustaba mucho. Puede ser muy hortera, pero me gustaba mucho. Luego, si paso ya un poquito más a mi adolescencia, ya siendo un poco más mayor, tengo la de algunos hombres. Es de Tom Cruise y ya Nicholson y Demi Moore. Y me encanta. Me encanta esa película. Me encanta la trama que tiene. Es de un juicio militar y cómo se desarrolla el juicio y cómo termina. Y me gustó mucho. Y luego me resulta muy curioso como un factor de la película que más me gustaba. ha acabado relacionado con mi vida actual. No quiero entrar en cosas más personales. Os adelanto que es algo bueno. No es nada malo de un juicio ni nada. Cómo algo relacionado de la película se ha relacionado con mi vida de adulta. Entonces, creo que si me gustaba entonces, ahora me gustó más porque veo cierto cariño entre esa unión. Y luego ya, por último, la cuarta película es de mi vida. Ya adulta, ¿vale? Siendo adulta. Siendo la persona que soy ahora. Parece muy profundo la reflexión, pero no. Es la película que la vi hace años y es la que tengo así un poco ahora como favorita. Y es la del último samurái. Me gusta muchísimo esa película. Es de Tom Cruise también. Y Tom Cruise es un actor que me encanta, pero bueno, casualmente coincide. Y, pues eso, es de samurái. Es la vida de los samuráis. Cómo se desarrollan, digamos, los últimos samuráis que quedan en ese momento. Con la vida actual que hay. Que no me acuerdo en qué años está basada. Y no sé, me gusta un poco, ya no, o sea, me gusta la trama, pero lo que creo que más me llamó la atención es el tema de los valores que muestran, ¿vale? Son una cultura que tiene unos valores, unos sentimientos, y hasta el último momento los defienden. No significa que me gusta ni esté de acuerdo en luego de defenderlo con una guerra, pero me gusta que una persona tenga muy claro de dónde es, a dónde va, lo que quiere en la vida, cómo defenderlo. Y no sé, ese tipo de pilar en la vida creo que es muy importante. Y me gustó mucho cómo lo desarrollan y luego la banda sonora. La banda sonora me parece una brutalidad. Es la típica película que si en algún momento me he sentido que estoy triste y quiero llorar, pero no me sale la lágrima, si me la pongo solo con escuchar la música me pongo a llorar. Entonces, no sé, es un poco raro, ¿no? No sé si me estoy explicando, pero me encanta, me encanta esa película. Número 6. ¿Qué tipo de libros te gustan más y cuál es tu favorito? Y bueno, aquí sí que tengo un género. Tampoco soy yo muy adicta a la lectura, las cosas como son, nunca lo he sido. Creo que me gustan más últimamente, que ya os lo comenté al principio del canal en uno de los vídeos, creo que me gustan más ahora siendo adulta que de niña. Entonces, si tuviera que elegir un género, creo que sería el de misterio o thriller. De hecho, la mayoría de libros que me he leído últimamente estos años son de ese género. Y he leído, por ejemplo, la trilogía de la ciudad blanca, que ya os la conté en un vídeo, yo os la recomendé cuando yo hacía favoritos, que por cierto tendré que volver al tema de favoritos. Era un vídeo que me gustaba mucho hacer porque, oye, a lo mejor tenías alguna joya mensual y venía muy bien contarlo, así que creo que lo voy a retomar. Contadme en los comentarios si os apreciaría un favorito del mes. Y bueno, como os decía, leí la trilogía de la ciudad blanca, que me encantó, me pareció una brutalidad. Que por cierto ha salido un nuevo libro, que lo tengo aquí, que es este de aquí, el libro negro de las horas. Y tengo unas ganas de leérmelo impresionante, porque es que me encantó esa trilogía. De hecho, hay una película basada en el primer libro de la trilogía, y para mí fue una castaña, ¿vale? No tiene nada que ver. A ver, se parecen cosas, pero como lo desarrollan, como solucionan el tema, que en el libro te enteras prácticamente en las últimas páginas de quién es el malo, y en la película lo sabes desde el principio, me parece una pena. Pero esa trilogía, en cuanto a libros, me encantó. Luego, por ejemplo, también me leí un libro que se llamaba, era solo uno, que se llamaba La danza de los tulipanes. Me parece también una brutalidad. Al final no sabes quién es el malo o la mala. Y me gustó mucho. Y luego, ¿qué más? Estoy en marcha de... ¿cómo se llama? Es que no sé si tiene el nombre de la trilogía. Es Reina Roja. El primer libro se llama Reina Roja. El segundo libro creo que se llama... Reina Negra. No, Loba Negra. Y el tercero es Rey Blanco Huevos. Dejaré esto también por aquí. He leído el primero. El segundo lo estoy terminando. Me falta el tercero. Y me está gustando mucho porque la verdad que está guay. Pero creo que es denso en cuanto a explicación. Te enteras de cómo es una gotita de aire, una gota de agua, una gota de polvo. Lo explica demasiado. Entonces, se me está haciendo un poquito pesado, pero la trama en sí me está gustando. Y si tuviera que quedarme uno con uno, creo que me quedaría con la Ciudad Blanca. No sabría cuál elegir de los tres, porque los tres me parecieron una brutalidad. Yo creo que me quedaría con el primero. Creo. Es que es verdad que el tercero me gustó mucho. Pero lo intercalan con otras cosas y a lo mejor puede parecer más pesado. Pero no, también me gustó mucho. Y no me esperaba para nada cómo terminaba. No sé. Creo que me quedaría con el primero del silencio de la Ciudad Blanca. Pregunta número 7. ¿Cuáles son tus hobbies? Pues bueno, a la vista está. Me gusta muchísimo el maquillaje y la cosmética, pero voy a intentar hablaros de otras cosas. Y bueno, por ejemplo, me gusta comer. Me gusta mucho probar cosas nuevas, sabores nuevos. Mi marido, por ejemplo, que le gusta mucho meterse en la cocina y hacer tiritos ahí de cosas, de recetas, de tirito y de esas cosas. Me gusta mucho probarlos. Y eso, me encanta comer. Me gusta viajar. Pero la verdad es que por tiempo, economía y esas cosas, pues no viajo todo lo que puedo porque tengo otras prioridades. Y luego me gustan mucho los juegos de mesa y la música clásica, bueno, sobre todo el tema de música de banda sonora. Ambas son dos cosas que me ha inculcado un poco mi marido porque es un gran amante de la música y es un gran aficionado a los juegos de mesa. Y bueno, los juegos de mesa, pues hay de muchas variedades. Y cuando tú cuentas que te gusta mucho jugar a juegos de mesa, pues parece que te hacen como psiquipel, ¿no? No lo soy, es que me encanta. Si tengo un ratito de tiempo libre o algo así, que no están los peques, que no están en actividades, pues me apetece jugar a un jueguecito de mesa. Total, que los hay de muchas clases, muchos niveles, muchas temáticas, con lo cual todo se puede adaptar a tus gustos. Y descubrimos uno hace unos años, que aparte de que es mi favorito, es que creo que ya estoy empezando a estar enfermita de la cabeza. ¿Recordáis la frase de Mónica, de Friends, de esta es mi enfermedad? Yo se lo digo a mi marido cuando me dice otra vez a ese. Sí, esa es mi enfermedad. Y os lo voy a traer aquí para que lo veáis porque, oye, si os gustan los juegos de mesa, pues creo que este os lo gusta. Y se trata de este de aquí. Este es el Terraforming Mars y me parece un juego espectacular. Es un juego europeo, ¿vale? Los hay de los típicos de muchas clases. Este es un nuevo europeo y consiste en, tú vas haciendo como una especie de mazo de cartas, ¿vale? Vas cogiendo cartas y las vas jugando, pagándolas con, como si fueran moneditas, ¿vale? Con bichitos, con cuadritos. Y, bueno, pues vas colonizando un poco el planeta Marte, ¿vale? Vas poniendo losetas de bosques, de ciudades y de océanos. Y, bueno, pues así vas haciendo puntos. Es un juego de puntos. Es competitivo, no es cooperativo. Y a mí me encanta. Me encanta porque, además, ya he recogido el truco. Le suelo pegar muchas palizas a mi marido, cosa que me encanta. Y, oye, que me encanta este juego. Pregunta número 8. ¿Tienes manías y cuál es la peor? Pues, bueno, sí que tengo alguna. Por ejemplo, yo creo que la peor serían las orejas. Me explico. No sé por qué, porque es algo que me da mucho asco. De hecho, creo que ese es el problema. Que me da mucho asco. Y tiendo siempre a mirarle las orejas de la gente. Es decir, si yo estoy enfrente de ti, evidentemente no te la puedo ver. Pero si en algún momento te tengo de lado, me da por mirar las orejas. Y lo que me da mucho asco, es que es una manía totalmente, que me da mucho asco, es que una oreja esté sucia. Si yo veo a una persona y veo cera por dentro o la veo sucia, me da mucho repeluz. Y lo peor es que si lo veo, no se me van los ojos de ahí. No me preguntéis cómo, sé que es una cosa muy rara. Pero me pasa. Me pasa desde hace muchos años y me da mucho repeluz. Entonces, siempre me gusta, a ver, no estoy todos los días, pero cada dos por tres le reviso las orejas a mis hijos, a mi marido, para que se la limpie. A mis hijos les enseño a limpiársela un poquito con el algodón. No sé, odio ver cera en los oídos y que estén sucias. Es una manía importante, lo siento. Pero me da, sé que es algo que no es común, pero me da mucho repeluz. Y luego, por ejemplo, en cuanto a la cama, tengo una, bueno, serían dos manías realmente. Una sí como más por encima, encima, es que si tiene dibujitos o rayitas, tengo que ver las rayitas. Yo no puedo ver, si la colcha tiene rayas, no pueden estar las rayas así. Me da mucha rabia, igual que los almohadones. Tienen que estar, a ver, no hace falta que estén perfectos, como los de Mónica de Friends, pero tienen que estar un poco alineados. Pero creo que sí que es manía, 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 ya más importante, es el tema de que la cama esté hecha cuando yo me vaya a dormir. Me explico. Si alguna vez mi marido ha hecho la cama porque no está en casa o porque la ha hecho él, él pues tira las sabanas para arriba, le da la vueltecita al embozo, y no se preocupa de quitar todas las arrugas, meter la camita por los lados, no. Entonces, yo cuando me echo a la cama, y no es broma, eh, si me echo a la cama y no está todo completamente estiradito, por lo menos en mi lado que esté metido, que esté todo perfecto, impecable, no me duermo. Y eso es cierto, ¿vale? Podría estar en vela totalmente toda la noche. Ahora bien, si la cama está totalmente estirada y bien metidita por mirar, y que no te cayó ninguna arruga ni en la cama ni en el almohadón, duermo como un lirón. No sé si a alguien le pasa eso, es una manía que tengo desde muy pequeña, porque recuerdo de jovencita, que también me pasaba, si en algún momento hacía yo misma la cama y la hacía más rápido y no estiraba bien la sábana, luego no me dormía. Y de hecho, muchas veces, si alguna vez ha hecho la cama mi marido, me ha aburrido de estar en vela, y me he levantado, y aunque él estuviera roncando en su parte, me he tirado mi cama, me he hecho mi embozo, me he metido el paquetillo, que digo yo, estiré un paquete de regalo en mi lado, porque yo durmo aquí, en este lado de aquí. Y él está roncando como un lirón, y yo estoy aquí haciendo mi parte de la cama, y oye, que me quedo muerta. O sea, que no sé qué le pasa a mi cabeza, pero es una de mis peores manías. Y que es verdad que si no la soluciono en el momento, no me dormiría. No sé si os pasa, decímelo en los comentarios. Pregunta número 9. ¿Dónde serían tus vacaciones perfectas y dónde te conformas en ir? Pues bueno, mis vacaciones perfectas creo que serían unos días en Disneyland, me da igual que sea París o Orlando, no sé si se llaman en Disneyland, vamos. Y luego otros días podría variar en dos, ¿vale? Podría irme de crucero, que he hecho dos y me encantaron, ¿vale? Porque creo que combina todo lo que yo busco en unas vacaciones, que es ver cosas, hacer turismos sin matarte a caminar, porque no me gusta. O sea, me gusta ir de turismo, pero no me gusta terminar las vacaciones más cansada de lo que me fue. Entonces, combina turismo y luego también relax, ¿vale? Podría tirarme comiendo, porque sí, hay algunos paquetes que son de todo incluido. Entonces, puedes estar comiéndote, aburriéndote de comer en la piscina y combinando también el tema de caminar y hacer turismo. Entonces, podría elegir la segunda parte, primera Disney. Y la segunda parte, un crucero. O me iría a algún complejo esto de Islas Maldivas, al Caribe o algo así, con pulserita para comer, beber, estar tirada en la playa. Puede ser con mi marido o con mis hijos, ¿vale? No hace falta que me vaya yo sola. Que estuviéramos ahí, al solecito, en la playa, con protección solar, que no se me olvida. Y en bikini. Que no tenga que hacer yo una maleta con 200 modelitos, ¿no? Porque me tiraría todo el día en bikini, en pareo y como mucho, un sombrero. Entonces, creo que esas serían mis vacaciones perfectas. Primero a Disney y luego o crucero o a algún sitio para ir a Disney. ¿Y dónde me conformo en ir? Pues como por ahora no me toca la lotería para irme a esos sitios, pues me voy al pueblo. Entonces, me conformo con ir de vacaciones al pueblo. Yo creo que os he comentado alguna vez que vivo fuera, ¿vale? Mis padres viven en una comunidad y yo vivo en otra. Entonces, pues, tengo siempre morriña de familia, la verdad. Aunque ahora vivo más cerca porque no os lo he contado nunca. Pero yo he vivido nueve años en Melilla. Entonces, subir de Melilla, que era cruzar el charco y rodear media península, porque yo soy valenciana, pues era importante y era un mundo. Y aunque estaba muy a gusto allí, pues ya llegó un momento que los niños eran un poco más mayores y decidimos trasladarnos un poquito más cerca. Entonces, estoy mucho más cerca. Los veo de manera más asidua, ¿vale? Porque todos los meses nos vemos prácticamente de unas cosas y otras. Pero siempre tengo morriña. Entonces, pues, cuando tenemos unos días de vacaciones, un fin de semanita o un puente o algo, bajamos al pueblo. Luego algún fin de semana, pues cuando hacemos el tiempo, pues hemos... Un poquito de turismo aquí o allá. Pero me conformo con ella, pero a la familia, que creo que es lo que más me gusta y sobre todo para los niños que disfruten de familia y abuelos. Décima pregunta y última. ¿Hay algo que te guste y no sea muy común o te dé vergüenza contarlo? Pues bueno, no es que me dé vergüenza, pero reconozco que no debe de ser muy común. Y es que tengo una afición un poco extraña, no sé si a alguien le pasa, y es que me gusta buscar voces en las series y en las películas. Es decir, tú te quedas a lo mejor con la voz de un personaje de televisión, sea de una serie, una película o un presentador, lo que sea, y te se queda grabada en la cabeza su voz, ¿vale? Porque la has visto muchas veces y se te queda ahí. Pues luego veo otra serie o veo otra película y yo reconozco la voz. Y eso es algo que me pasa muchas veces. Os voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, no sé si habéis visto la serie de Cómo conocí a vuestra madre. Pues por ejemplo, la voz de Marshall es muy particular, lo hace muy bien el actor de doblaje y tengo su voz aquí metida en la cabeza. De hecho, si me concentro un poco, lo estoy oyendo. Y bueno, pues luego ahora yo, al cabo del tiempo, sea un mes, sea un año, me da igual, yo veo una serie de televisión, veo una película y yo escucho esa voz y sé que es el otro personaje, sé que es Marshall. De hecho, se lo digo a mi marido. Esa voz es la voz de Marshall. Por ejemplo, sale en la película de Canta, que es el Erizo. ¿Dónde más sale? No sé, sale en un montón de sitios, ¿vale? Y de hecho, me gusta también, de vez en cuando ve vídeos de YouTube, o mi marido hay veces que me los ha pasado, de actores de doblaje, porque realmente lo que me gusta es el tema de los actores de doblaje españoles, porque son los que yo veo en España y los identifico con los personajes. Evidentemente, en otro país son otras voces, otros actores de doblaje, entonces no están a mi alcance por eso, porque aquí vemos el doblaje en español. Entonces, pues, por ejemplo, el otro día me pasó mi marido un vídeo de actores de doblaje españoles y casualmente realizaban la voz de Marshall Eriksen, de como conocía a nuestra madre, y salió un personaje que lo he visto hasta la saciedad y no sabía que era la voz de Marshall. Fijaros la dificultad que tiene un actor de doblaje en manipular su propia voz para que aparezca en registros diferentes totalmente. Y era la voz de Joel Nieve, de Juego de Tronos. Lo habréis visto un montón. Y si yo escucho la serie de Cómo conocía a vuestra madre y veo la serie de Juego de Tronos, nunca hubiera dicho que es el mismo actor de doblaje. Me parece brutal. Entonces, es una afición que tengo, que no sé, que me parece muy particular. No conozco a nadie que la tenga. Y, por ejemplo, el otro día han puesto ahora una serie en Netflix, creo que también, de Master del Universo y Master del Universo. Pues estaban viéndola a mi marido y la nena se puso un ratito a verla. Y en uno de los capítulos salieron, bueno, salieron muchas voces, evidentemente, pero salieron varias voces que me llamaron la atención y se lo dije a mi marido y yo. Porque es que además, yo soy así, esa es la voz de no sé qué. Esa es la voz de no sé qué. Y a veces me dice mi marido. La sabes toda. Es que no sé por qué se me quedan grabadas. Entonces, me llamó mucha la atención porque salió, por ejemplo, la voz de una de las personajes que salían. De Gloria, de Mother Family. Sale en Master del Universo. Salió la voz de Bafi Casta Vampiros, de la clínica de la dobla. Y luego salió una voz que era la voz de Ned Stark de Juego de Tronos. Entonces, me llamó mucho la atención porque además cuando en una misma película, en una misma serie, aunque sea de dibujos, aparecen varias voces muy conocidas, es como que mi cabeza está en su salsa, ¿no? Estoy en una fiesta. Y no sé, es una afición un poco ahí escondida que creo que no es común, pero que a mí me encanta. Disfruto mucho con el tema de las voces de doblaje. Y bueno, otra cosa que no sea tan común, y eso sí que es verdad que a lo mejor me da un poco de vergüenza contarlo, es que me gusta comerme la patata cruda. Pero desde muy pequeña. Yo recuerdo, siendo pequeña, que mi madre estaba cortando la patata para hacer la cena y yo entraba, estaba con ella un ratito y tal y como estaba hablando con ella, me iba comiendo patatas. Y mi madre me iba a comer la patata cruda, que eso está muy malo. A mí me gusta. Y es que a día de hoy, a mis 36 años que yo decía que tengo, es que lo sigo haciendo. No, es que estoy pelando patatas, las enjuago, las pongo a colar para escurrir el agua y de vez en cuando me como una. Pero es que ahora me estoy dando cuenta de que mi hija lo hace también. También esto que es patata. ¿Puedo comerme una? Coméselas. Si a mí me gusta, ¿cómo le voy a decir que no a la nena? No digo que sea algo saludable que tengamos que hacer, pero oye, que me como dos trocitos y que me gusta. Y ella también lo hace. Contarme en los comentarios si os gusta comer algo así crudo que no sea normal comer. Y bueno, ahora voy con las nominaciones. La primera persona que voy a nominar es a Alicia del canal Alicia Alcada. Es una chica que ya conocéis porque yo he hecho vídeos con ella. Así que Alicia, este tag para ti. La segunda persona a la que voy a nominar es a Edu del canal Edu Love Makeup. Edu, te toca. Yo sé que a ti te gusta también cascar mucho, así que creo que este tag puede ser muy divertido para ti. La tercera persona a la que voy a nominar es a Montse del canal Montse & Foxy. Montse, sé que te gusta también hacer tags, así que este tag también va para ti. Otra persona a la que voy a nominar es a Violeta del canal Fallao Fitness. Violeta, sé que te gusta mucho hacer este tipo de vídeos de tags, así que este tag también es para ti. Y por último voy a nominar a mi querida Silvana del canal Belleza Atemporal. Espero que te guste mucho y te lo pases muy bien también, Silvana. Sé que te gusta hacer también este tipo de vídeos. Así que va para ti. Y nada chicas y chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, pues como te digo siempre, déjame tu like que yo lo veo y me pongo súper contenta. Activa la campanita para que YouTube te notifique todos los vídeos todos los lunes a las 3 de la tarde. Y además si te suscribes por aquí abajito, yo voy creciendo en este canal con vosotras y yo me pongo súper contenta. Así que os veo la semana que viene. Muchísimas gracias por verme. Chao. Pregunta número 7. ¿Cuáles son tus hobbies? ¡Gracias! 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 Gracias.